Al menos 10 generaciones de manos han cuidado su ajuar. La han preparado y custodiado con devoción y fervorosa entrega, para que un día en febrero recorra las calles de este pueblo, que siempre la ha venerado como su reina. La música, los cánticos, el repique de las campanas y el color de las flores típicas de la región acompañan el caminar de Nuestra Señora de la Candelaria. Con ella, toda una comunidad rinde honor a la luz santa que guía el camino de la redención y aviva su fe. Es 2 de febrero en Guarne, y como ha sucedido durante 200 años, la patrona recorre por una tarde las calles del pueblo para volver de nuevo a su trono, con el caer del sol. Es la Virgen de la Candelaria, es parte de nuestra historia, una historia que nos inspira. La Virgen de la Candelaria, es parte de nuestra historia, desde el fin de la atmósito, no hay porilla... ¡Gracias! 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 Al menos diez generaciones de manos han cuidado su ajuar. La han preparado y custodiado con devoción y fervorosa entre. La han preparado y custodiado con devoción y fervorosa entre. A las doce tenemos la Eucaristía con los peregrinos y para orar por todos los enfermitos y por la vida consagrada. Y a las dos y media mañana la procesión solemne. Esperamos a todos los grupos y a todas las con la comunidad en general mañana es el día de recoger los frutos. Y a las cuatro el señor obispo nos clausurará nuestras fiestas. Terminaremos ya si Dios quiere con su serenata a la Santísima Virgen mañana después de la Eucaristía de Cuatro. Entonces Dios les pague y nos preparamos en el atrio para recibir la serenata a la Santísima Virgen. Y les agradecemos a todos a Cable Plus, Garne Stereo, siempre estas fiestas pendientes de que llegue a los enfermos al campo, a todo lugar. A muchos lugares donde no están los, donde están los enfermitos, aquellos que no pueden venir, que están estado conectados y participando de sus fiestas. Pueden apagar sus sirios. Recordemos que mañana es el día en todas las Eucaristías, pueden comprar la velita. Los que faltaron por la velita de la Candelaria, mañana es el propio día. Y los que le queden faltando ya si alcanzan el domingo. Pero qué bueno que no dejen para la última hora que no se queden sin la velita de la Candelaria. Los que no han comprado, compren la velita, que es algo muy sacramental, muy grande para tener en casa. Esperamos mañana, también es el día de las banderas, Mariana, las banderas del municipio, que tenga todas las banderas. Pongamos las banderitas, sobre todo por donde pasa la procesión, que rico, ojalá tengamos las banderas. Si alguno quiere hacer banderas y portar una banderita, Mariana, hágalo. Recordemos que mostrémosle a la Virgen que la queremos y que nos consagramos a ella como la buena patrona que abraza a ella. Había comenzado su vida pública en Cafarnaúm. Allí se había vuelto famoso por su predicación, por sus milagros, por su manera atrayente al tratar a los pobres, a los enfermos, a las mujeres, a los niños, una figura extraordinaria. Hasta los mismos guardianes del templo de Jerusalén llegaron un día a decir de Jesús, nunca hemos escuchado a alguien hablar con semejante autoridad. Ahora Jesús va a su pueblo natal, Nazaret, y entra en la sinagoga. Se admira a Jesús del maltrato que le dan en la sinagoga. En vez de sentirse orgullosos de que un paisano suyo, un nazareno, esté sacando la cara por el pueblo en otros lugares, como lo hizo Jesús en ese momento en Cafarnaúm. No, no fue motivo de alegría para los nazarenos, fue motivo de crítica, fue motivo de burlas. ¿De dónde ha sacado este tal sabiduría para hablar? ¿De dónde ha resultado este haciendo milagros? Pero si este es conocido, este es un carpintero, este es de aquí, de Nazaret. Y es que en el pueblo de Israel, las personas de más mala fama eran los nazarenos. Cuando el sumo sacerdote pregunta a Jesús que él, ¿de dónde es? ¿De dónde ha sacado este tal sabiduría? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a hacer la oración para bendecir los sirios y las candelas. Para que por el camino de las virtudes pueda alcanzar la luz indeficiente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Y de tu casa. Y de tu casa. Y de tu casa están abiertas. 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 De par en par. De par en par. Abiertos. Tu bra en par. Y de tu casa. Y de tu familia. amigos. Amigos. y de tu casa. Y de tu casa. Y de tu casa. Y de tu casa. Damos gracias. Y de tu casa. Y de tu casa. Amén. Amén. para que acompañe a todos nuestros devotos y vivamos esta celebración con fe y devoción presidido por nuestro señor obispo Monseñor Fidel León Cadavid Gloria a Dios en el cielo Paz a los hombres en el cielo Damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros El pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Pueden apagar las velitas Celebramos la Eucaristía en acción de gracias a Nuestra Señora de la Candelaria por los favores recibidos Intención de Daniel Ospina Alzate Oremos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso y Eterno Suplicamos humildemente a Tu Majestad que de la misma manera como en el día de hoy Tu Hijo Unigénito fue presentado en el Templo con nuestra naturaleza humana Igualmente nos concedas purificados en el Espíritu presentarnos ante Ti Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Malaquías Así dice el Señor Mirad Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis El mensajero de la alianza que vosotros deseáis Miradlo entrar dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor Una lejía de lavandero Se sentará como un fundidor que refina la plata Como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví Y presentarán al Señor la ofrenda como es debido Entonces agradará el Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos Palabra de Dios El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria Portones, alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el Rey de la Gloria El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Héroe Valeroso El Señor Héroe de la Guerra El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria Portones, alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el Rey de la Gloria El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria El Señor Dios de los ejércitos Y habito entre nosotros Aleluya, Aleluya En Él está la vida Aleluya, Aleluya El Señor Dios de los ejércitos Aleluya, Aleluya El Señor Dios de los ejércitos El Señor esté con ustedes Y con tu exércitos Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Cuando llegó el tiempo de la purificación Según la ley de Moisés Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación como dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor impulsado por el Espíritu fue al templo cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel su padre y su madre están admirados por lo que se decía del niño Simeón los bendijo diciendo a María su madre mira ese está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten será como una bandera discutida así quedará clara la actitud de muchos corazones y a ti una espada te traspasará el alma había también una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Acer era una mujer muy anciana de jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro no se apartaba el templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba palabra del Señor gloria a ti mi Señor Jesús Jesús con el nombre de Jesús Me da mucho gusto poder saludar a esta comunidad parroquial que tiene como patrona a Nuestra Señora de la Candelaria y que con devoción y alegría celebra y culmina sus fiestas patronales Saludar al equipo sacerdotal de la parroquia y a todos los fieles devotos de la Virgen de la Candelaria que se han hecho presente para recorrer la procesión y celebrar la Eucaristía Hay un protagonista primero en esta fiesta de hoy En esta fiesta Jesús es presentado en su identidad luz de las naciones Se manifiesta ese esperado de que nos hablaba la primera lectura De pronto entrará en el santuario a ese que buscan y a ese que esperan como mensajero de la alianza Se cumple la promesa Entra el mensajero de Dios Y es para toda la humanidad luz Eso ya nos pone a pensar en lo contrario a la luz Una humanidad que vive en la oscuridad y que busca la luz El esperado, nuestro Señor Y si se presenta para encontrarse con su pueblo Es porque quiere ser acogido Ser aceptado Esa es nuestra responsabilidad hoy Al celebrar esta fiesta Acoger de corazón A Jesús Como nuestra luz Nuestro Señor El Señor De nuestra vida Eso Implica un proceso De conversión Que está indicado también en la primera lectura Cuando se menciona El fuego de fundidor Y la lejía del lavandero El fuego funde los metales Para purificarlos Y la lejía la utiliza el lavandero Para blanquear la ropa Eso hace Dios a través de Jesús en nosotros Purificarnos De tal manera que aparezca La imagen Que tenemos de Dios en nosotros Para recuperar La belleza de la presencia De Dios en nosotros Y así Nuestra vida Sea Como una ofrenda siempre Agradable a Dios Solamente Aceptando por la fe Y purificando nuestro corazón Somos Somos Con nuestra vida La mejor Ofrenda Para Dios Y alrededor De Jesús Están otros Protagonistas Unos testigos Del cumplimiento De esa promesa Primero aparecen Primero aparecen Dos ancianos Simeón Y Ana Que esperaban El cumplimiento De la promesa Es decir Es decir No desesperaron A pesar De que eran Ancianos Mantenían Viva La esperanza Que el Señor Es fiel Y si Ha prometido A su salvador Cumple su promesa Ahí hay un dato Bien interesante Sobre todo Que se dice De la profetisa Ana Todos los días Iba al templo Eran gente Justa Gente De oración Permanente Gente De fe En el cumplimiento De lo que Dios Había prometido Se necesita Perseverancia Permanecer Saber Esperar Es decir Tener paciencia Confiar A veces Nosotros Somos muy Despreocupados En nuestra vida De fe Ellos Estaban Atentos Y Dios Premió Esa Fidelidad De esas Dos personas Que representaban Al pueblo Fiel De Israel Que esperaba A su Señor Una enseñanza Bien interesante Permanecer En la fe En la esperanza En la oración Confiando en que Dios No defrauda No defrauda A los que esperan En él Y por eso Fueron Premiados Para poder Ver Al Salvador Con sus propios ojos Es el texto Que también Fueron Movidos Por el Espíritu Santo No podemos Creer Sin la acción Del Espíritu Y no podemos Reconocer La presencia De Dios Y su paso Por nuestra vida Sin la acción Del Espíritu Santo En nosotros Él vive Diariamente En la iglesia Y tenemos Que invocar Esa presencia Activa Del Espíritu Que es el que nos Hace anhelar Desear a Dios Y el que nos Hace ir Al templo Para encontrarnos Con Dios Y el que nos Hace descubrir La presencia De Dios Eso nos Toca Y ese es Fruto De la fe Reconocer Donde Dios Está Presente Y también Hay algo Un indicio Importante Los ojos De Simeón Y Ana Cansados De muchos Años Fueron Capaces De Ver Al Salvador Y de Reconocerlo En signos Pobres Es El estilo De Dios Es El de Manifestarse En lo Sencillo Que Más Sencillo Que un Niño Que Más Pequeño Que un Niño Recién Nacido Nos Dice El texto Que Cuarenta Días De Nacimiento Un poquito Más De un Mes Tenía Jesús Jesús Y José Y María Era un Matrimonio Una Pareja De Gente Muy Humilde La Capacidad De Descubrir A Dios En lo Sencillo A veces Nos Preocupamos Tanto De Las Cosas Extraordinarias Cuando Dios Nos Está Hablando Tanto A A Través De Personas Y Acontecimientos Los Más Simples De La Vida No Perdamos Los Detalles Para Encontrar A Dios Que Nos Habla Permanentemente Y De Muchas Maneras Hay Otra Protagonista La Santísima Virgen María Y Su Esposo San José Ya Les Decía Una Familia Sencilla Y Humilde Y Pobre Era El Rey De La Gloria Como Decíamos En El Salmo Que Se Abran Las Compuertas Que Va Entrar El Rey De La Gloria Pero No Viene Con Guirnaldas Con Música Con Trompetas Un Niño En Brazos De Sus Padres La Función Fundamental De La Virgen María Entregarnos El Fruto De Su Vientre Mostrarnos A Jesús Y También Tener La Capacidad Cumpliendo La Ley De Hacer Ese Primer Ofrecimiento De Jesús Al Padre Realmente Todos Pertenecemos A Dios Y Todos Los Primogénitos De Israel Le Pertenecían A Dios Se Lo Entrego La Capacidad De Desprendimiento Y De Ofrenda Entregarle Todo A Dios Porque Es De Dios Eso Lo Tenemos Que Reconocer Y Saber María Tiene En Sus Manos Una Candela Es La Luz La Verdadera Luz Se La Ofrece A Dios Y Nos La Ofrece A Nosotros Que Más Misión Queremos Entender En Nuestra Vida Cristiana Que La Lección Que Nos Da La Virgen María Ofrecer La Luz Ofrecernos A Jesús Compartir El Fruto Bendito De Su Vientre Para Bien De Toda La Humanidad Y Otra Anotación Que Podríamos Hacer Que Parecería Insignificante En el Texto Hacia El Final Cuando Ellos Se Regresan Después De Cumplir La Presentación Que Era Algo Que Había Que Hacer Todas Las Familias Judías Regresan A Su Hogar Pensemos Cuando Vemos Un Niño Solo Un Niño Recién Nacido Solo Desafortunadamente Algunas Veces Paz Muy Pocas Veces Niños Abandonados El Puesto De Un Niño O Un Niño Siempre Llama A Los Brazos De Unos Papás Nos Hace Pensar En Una Familia Y Dice El Texto Que Ese Niño Crecía Se Robustecía Se Llenaba De Sabiduría Eso Sucede En En El Hogar En La Casa De Familia En El Ambiente De Amor Y De Fidelidad Eso Lo Quiero Insistir Este Año Queremos Que Sea El Año Del Matrimonio De De Familia Porque No Podemos Perder El Valor Y La Importancia De La Familia Un Niño Si Sus Papás No Tendrá Mucho Futuro Ese Niño Pudo Crecer Robustecerse Crecer En El Conocimiento De Dios Y Ser El Redentor Del Mundo Gracias A Unos Papás Que Lo Acompañaron Lo Amaron Lo Educaron Por Favor Valore Valoremos Nuestras Familias Los Niños Necesitan Su Papá Y Su Mamá Se Necesita El Calor Del Hogar Si Queremos Que Nuestras Generaciones Crezcan Robustos Y Sanos Psicológicamente Y También Físicamente No Olvidemos La Familia De Nazaret Fundamental En Lo Que Ese Niño Llegó A Ser Como Hijo De Dios Como Mesías Como Luz Y Salvación De Todos Los Hombres Y Bueno El Compromiso De Todos Nosotros Que Participamos En Esta Celebración Cuando Vemos El Ejemplo De María Que Ofrece A Su Hijo Como Luz Y Que Simeón Y Ana Nos Lo Descubren Como Como Que Viene En Nombre Del Señor Para Iluminar A Todas Las Naciones Nosotros Que Aceptamos A Jesús En Nuestra Vida Tenemos Que Ser Como Unas Llamas Unas Candelas Unas Luces Este Mundo Necesita El Calor Del Fuego El Calor Del Amor Eso Lo Que Nos Toca También Transmitir Ya Que Nos Hemos Encontrado Con El Señor Este Mundo Necesita La Energía Necesaria Para Que Avance Debidamente Y No Se Frustre Tenemos Muchos Nubarrones Oscuros En La Vida De Nuestro País En La Vida De Nuestra Sociedad Y Tenemos Que Hacer Que La Luz Brille Fortalezca Anime Ese Es Nuestro Compromiso Por Eso Nuestra Petición A La Virgen De La Candelaria Que Lleva En Sus Manos Esa Candela Esa Luz Esa Vida Divina Es Que Podamos Encaminarnos Hacia Jesús Y Podamos Ser Iluminados Por Él Así Sea Hacia Oremos Hermanos A Nuestra Señora La Virgen María En La Advocación De La Candelaria Para Que Escuchando Nuestra Súplica Ferviente Se La Presente A Su Amado Hijo Jesucristo Vamos A Responder Reina Del Cielo Intercede Por Nosotros Por el Papa Francisco Obispos Y Sacerdotes Especialmente Por Los Hijos De Guarne Para Que Gozando De La Protección De La Madre Dios Se Animen A Anunciar A Su Hijo Jesucristo Con Todo Celo Evangélico Oremos Reina Del Cielo Intercede Por Nosotros Por Nuestros Gobernantes E Instituciones Autoridades Civiles Militares Y De Policía Las Juntas De Acción Comunal De Las Veredas Y Sectores Del Municipio Gremios Instituciones Educativas Grupos Apostólicos Movimientos Laicales Y Eclesiales Oremos Reina Del Cielo Intercede Por Nosotros Por Las Familias De Nuestra Comunidad Parroquial Que En Su Camino Venturoso Han Aceptado La Misión De Ser Santuario De La Vida Colmales De Abundantes Bendiciones Para Que La Labor De Educar Sus Hijos Sea Ejemplo De La Familia Nazaret Oremos Reina Del Cielo Intercede Por Nosotros Por Todos Los Devotos De La Santísima Virgen María Que Durante Su Caminar Por Esta Tierra La Amaron Para Que Gocen Eternamente De La Pascua De Su Hijo Oremos Reina Del Cielo Intercede Por Nosotros Por Todos Nosotros Que Participamos De Este Banquete Santo Para Que Alimentados Con El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Anhelemos Los Bienes Eternos Oremos Reina Cielo Intercede Por Nosotros Atiende Buena Madre Nuestra Oración Y La Que Guardamos En Lo Profundo Del Corazón Por Tu Hijo Jesucristo Que Vive Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Amén Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te presento Señor mi amistad, con amor te presento Señor, para ser mi monstruo, la viña recibo el trián, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento Señor mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pasual, Dios me guía al caminar, con mi ofrenda también yo te doy, lo mejor de mis lágrimas, te presento Señor mi dolor, te presento Señor mi oración, ofrendorio de amor, el grano enterrado y el sudor, la espiga oración, la semilla de la redención. Oremos hermanos para que la Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos Señor que te sea grata la ofrenda de tu iglesia exultante de gozo, pues quisiste que tu Hijo unigénito se ofreciera a ti como Cordero Inmaculado para la vida del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, le hemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, soy necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque tu Hijo, coeterno contigo, presentado hoy en el templo, fue proclamado por el Espíritu, gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, jubilosos, salimos al encuentro del Salvador y con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, lleno se está, el cielo y la tierra de tu gloria, Oh, sana, 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 oh ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Fiel Espíritu Santo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Para qué, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu? Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Fidel León, Jadavid Marín, presidente de esta asamblea con la que estamos culminando estas nuestras fiestas patronales, al orden episcopal, los presbíteros, diáconos religiosas y religiosos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta querida familia guarneña y de todos los que nos visitan para terminar estas nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Oramos en acción de gracias a Nuestra Señora por los favores recibidos de la familia Marín. Ospín Alzate. Intención del alfer del día Daniel Ospín Alzate. En acción de gracias por Daniel Ospín Alzate. En acción de gracias por la familia Ospín Alzate. Gracias. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna y tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, porque hemos sido iluminados por Jesús, el Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor nuestro reino, sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, a los hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Con nosotros, Señor, como hijos de Dios, intercambien ahora un simne de comunión fraterna. Ordeno de Dios, Ordeno de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, Ordeno de Dios, piedad del mundo, piedad de nosotros. Escucha nuestra suplica, escucha nuestra voz, Cordero, Cordero de Dios, danos la paz, tu paz, Señor, danos la paz, tu paz, Señor. Señor, uj, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a esta cena. Pero una palabra tuya bastará para ser. Una noche soñé que ya no había un sacerdote más sobre la tierra. Y que no quedaba quien consagrase el preciosísimo cuerpo de Jesús. Entonces todo en el mundo era oscuridad. Porque se había ido el más grande de los tesoros de la tierra. Pero desperté y vi que era solo un sueño, un terrible sueño. Entonces me pregunté. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si un día de la tierra desapareciese. La Eucaristía se habría ido, Jesús. Se habría ido. Y el mundo solo quedaría. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Para la comunión afuera en la puerta van a estar los ministros. También distribuyendo para que esperen atrás. Y no tengamos que estrujarnos. Hagamos la celebre. Recibamos la comunión con mucha paz y tranquilidad. Si en la tierra no se consagrase la Eucaristía. No te vayas, Jesús. No nos dejes solos. No lo hagas, Señor. Señor, que sin ti nada somos. Quédate por tu amor. Quédate por tu amor. Junto a nosotros. Junto a nosotros. En el sacramento. En el amor. No te vayas, Jesús. No nos dejes solos. No nos dejes solos. No lo hagas, Señor. Quédate por nosotros. Estaríamos vacíos. Ya no habría alegría. Si del mundo desapareciese la Eucaristía. No te vayas, Jesús. Si Jesús en su santuario no estuviera, la luz se apagaría. No habría amor en la tierra, no lo habría, y la ira del Padre nada la detendría. Es tan hermosa la Eucaristía que no puede existir en la tierra, cosa más linda, pero ignoran los hombres la esencia de la vida. Y a Jesús, Jesús santuario, no lo visitan, no te vayas Jesús, no los dejes solos, no lo hagas Señor, que sin ti nada somos, quédate con tu amor. Junto a nosotros, en el sacramento del amor, no te vayas Jesús, no los dejes solos, no lo hagas Señor, quédate con nosotros. Estaríamos vacíos, ya no habría alegría, si del mundo desapareciese la Eucaristía. Gracias. 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 Agradecerle a Dios por el tiempo que nos hizo para nuestras fiestas patronales. Agradecerle a la Virgen María, Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de esta querida comunidad que tanto la han querido y lo han demostrado durante el novenario y las cuarenta horas. Hoy en este día 2 de febrero también es un día muy grande, el día de la vida consagrada. Recordemos que a las 12 del día fue la Eucaristía por la vida consagrada acá y por todos los peregrinos. Y hoy ponemos la vida consagrada de Monseñor Fidel, de los sacerdotes que nos encontramos aquí, de los diáconos, de los seminaristas y de todos los que he vocacionado seminario menor. Gratitud a Monseñor por estar clausurando estas nuestras fiestas patronales 2023. Gratitud al Padre Juan Carlos Jaramillo, quien ha sido el del mensaje durante los tres días de 40 horas para esta querida comunidad. Gratitud al equipo sacerdotal, Padre Humberto Incapié, Padre Miguel Ramírez, Miguel Alberto, Padre Ubaldo. Gracias, gracias, señor diácono Duber Alexis, por hacer parte de este equipo con el que hemos venido desarrollando un programa. Gracias al Consejo de Pastoral de nuestra parroquia, que siempre nos reunimos para planear antes y nos ayudan a ejecutar el programa que se planea. Gracias a los grupos apostólicos por su presencia, por su compromiso, por su amor y cariño a la parroquia. Gracias a las instituciones, entre ellas nuestra administración municipal liderada por nuestro alcalde Marcelo de Tancur Rivera. Gracias con toda su administración. Gracias a los gremios, que sabemos que ahí están todos los gremios que conforman nuestra comunidad. Gracias al orden de movilidad, tránsito municipal, policía, secretaría de gobierno, su prontitud para acoger y colaborarnos con la movilidad de nuestras procesiones. Gracias a las juntas de acción comunales, lideradas por la ASO comunal. Gracias a las veredas, sectores, su compromiso serio, decidido y cariñoso. Gracias a los coros que amenizaron nuestras fiestas, Juan José Castaño y el coro de Don Orlando Vázquez, hizo comitiva a Dios les pague. Gracias al ornato del templo, señor Luis Urrua, con su comitiva, su cariño, su desvelo para que todo saliera bien y el templo también, desde que uno entre, lo inspire, lo lleve y lo conduzca a recogerse para orar. Gracias a la logística parroquial, venta de sirios, acólitos, sacristán y despacho parroquial y servicio doméstico en la casa para atendernos a todos con tanto cariño. Gracias a los medios de comunicación con los que hemos contado durante estas fiestas, Cable Plus, Televisión y Guarnestéreo. En fin, a todos los que nos han visitado y todos los que han puesto su granito de arena, sus ofrendas para que a todos salga bien, un Dios les pague y les multiplique y la reina del cielo los abrace siempre con su amor y con su cariño y con sus santas virtudes. Oremos. Por los santos misterios que acabamos de recibir, realiza, señor, en nosotros la obra de tu gracia. Tú que colmaste la esperanza de Simeón, para que así como él no vio la muerte, sin que antes sostuvieran sus brazos a Cristo, que también nosotros, que vamos al encuentro del Señor, obtengamos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con usted. Dios que en su designio amoroso quiso salvar a los hombres por la maternidad de la Virgen María, se digne favorecerlos con sus bendiciones. Amén. Experimenten siempre y en todo lugar la protección de aquella por quien han recibido al Autor de la Vida. Amén. Y pues se reunieron hoy con fervor, reciban y lleven con ustedes el don de los gozos espirituales y de los premios celestiales. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. En compañía de Nuestra Señora en la Candelaria, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cable plus televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión uniendo emociones. Para este año Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita decodificadores, televisores modernos ni especiales y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión uniendo emociones. Recuerda al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda al 604-322 o al 311-613-9197.